... Un partido muy disputado, dos equipos que van a estar arriba al final porque a BLE me ha gustado la forma de trabajar y nosotros también hemos trabajado muy bien, hemos sabido sufrir en un campo yo tengo un equipo técnicamente bastante bueno pero hay que saber que esos campos no se pueden jugar al fútbol hay que luchar y esperar la oportunidad como así ha sido Hay que destacar el hecho de que su equipo haya aguantado en la segunda parte con el viento en contra Sí, viento en contra y diez jugadores Es que mis jugadores estaban mentalizados que el campo nuestro de Almería es un campo grande un campo con hierba, fenomenal y luego vienes a estos campos y entonces no puedes jugar al fútbol no puedes controlar el balón entonces ahí hay que cambiar la mentalidad del jugador y pienso que lo de la tarde fue una lección muy buena a principio de temporada y pienso que el equipo se ha mentalizado para jugar ahora como tiene que jugar con fuerza y con agresividad